¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Aquí los de Destiny 2. Seguimos en la campaña, seguimos en el número 6, no sé. Recuerden que en el capítulo anterior, ¿vale? Despejamos a lo que era la colmena, ¿no? Que íbamos a reunirnos según con el titán, el líder de los titanes, el comandante Zavala. Y pues nada, ¿no? Llegamos y pasó que ya habían matado a muchos guardianes y nos dijeron que no fuéramos ahí porque pues iba a pasar lo mismo con nosotros, pero ellos no sabían que no teníamos la luz ya. Y pues nada, nos han puesto misiones, luchamos contra un sinfín de los enemigos de la colmena, ¿no? Llegamos al mapa y nos mandaron a restaurar la energía porque no había. Y pues restauramos dos convertidores de energía, recuerden, para poder restaurar la energía general de titán. Y pues nada, logramos cumplir el objetivo. En el gameplay anterior subimos a nivel 6. Y pues nada, al final mandaron con la oficial de alto rango Slone, aquí estamos enfrente de ella, aquí nos quedamos en el gameplay anterior. Y pues nada, ¿no? El objetivo nos dice, habla con Slone en titán. Para contraatacar a la Legión Roja hay que descriptar sus transmisiones, Slone tiene una idea. Pues vale, pues empezamos la misión, ¿no? Rápidamente y pues vamos a ver qué pasa. Hablamos con Slone. Ay, qué increíbles son las vistas, ¿no? Estamos funcionando bien gracias a ti, pero todavía hay mucho que hacer por aquí. Sobre todo, seguir progresando en la contraofensiva contra la Legión Roja. Tengo un plan, pero no funcionará sin ti. Durante la evacuación interceptamos una señal de la Legión Roja, pero no podemos descifrarla. Holiday dice que hay cierta tecnología que podría servirnos en el territorio hostil de arqueología. Irías a ciegas. Ese lugar lleva siglos a oscuras. Lo único que sabemos es que la colmena está armando todo un alboroto, uno muy grande. Si te animas, pongamos el plan en acción. Pues vale, ponémonos en acción rápidamente y no hayamos agarrado nuestra recompensa también de lo que nos han dado. Y pues nada, yo creo que vamos a agarrar la pechera, alas del alba sagrada, también están brazos solares y ojo de otro mundo. Pero yo creo que la pechera estará muy bien. Así que nada, obtenemos pechera, armadura de pecho, ¿no? Vale. Y equipamiento, vale, aquí nos venden algunas que otras armas, pero yo creo que estamos muy bien como vamos. Fusiles exploradores, no, esos fusiles exploradores no nos gustan mucho. Así que nada, ¿no? Nos regresamos para atrás y nos van a mandar prácticamente equipamiento excepcional. Las armas armando excepcionales se guardan. Vale. Nueva misión disponible, tesoro descubierto y nuevas operaciones de dispositivo. Pues vale, aquí ya se abrió también muchas cosas. Hay un evento también para allá. Pues nada, lo que necesitamos. Primero rápidamente vamos a equipar la pechera, ¿no? Aquí está, pechera excepcional. Armadura de pecho, alas del alba sagrada, la equipamos. Y me imagino que cambiaría flipas, unas alas ahí increíbles. ¿Cómo se ve el personaje? Increíble, ¿no? Pues nada. Rápidamente lo que vamos a hacer es ir a la misión principal, ¿no? Tendríamos que checar en destinos rápidamente, ¿vale? Marcamos destinos y ¿dónde está? Aquí. La marcamos. Nosotros estamos en esta parte. Y tendríamos que ir hasta acá, ¿no? Que es Utopia, la plataforma arcológica de Nuevo Pacífico. Adéntrate en el corazón de la colmena para conseguir un potente prestador de la edad de oro y sal con vida. Vale, pues es la campaña, la principal emisión aquí. Y pues nada, vamos a ir. Potencia colmena 60. Y tenemos 61. Pues, ok. Muy apenas la liberamos, ¿no? Así que vamos a ir al objetivo. Y está marcado, ¿eh? Es allá. Así que nada, vamos a ir rápidamente, brothers. Avanzamos para allá. No tengo ni idea de cómo llegaríamos ahí a ese punto, pero... Bueno, sí tenemos idea. Vale, avanzamos rápidamente. Bien. Con un planeo así. No me hubiera muerto en el gameplay anterior. Recuerden que los que vieron, lo que lo vieron, pues morió dos veces. No avanzamos rápidamente. Vale, rápidamente avanzamos. Ok, y pues estamos llegando ya. Muy bien. Y nos mandan hacia allá, ¿qué otro punto? Vale, pues vamos, ¿no? Hay que seguir a... Donde nos están dirigiendo para ir a la que es lo que viene siendo la misión principal. Muy bien. Queda toda la vuelta. Super cargue. Se nos cargó de estar haciendo nada. Increíble, ¿no? Vale. Y ya encontramos la misión principal. Y allá hay un guardián también, ¿no? Pero vale, avanzamos rápidamente. Queda toda la vuelta por acá, me imagino. Sí. Bien. Y tendría que estar en la parte de abajo, ¿no? Yo creo. Tendría que ser lo suyo. Vale, vale, un enemigo. Me matamos a uno. Bien. Empiezan a salir los enemigos como Scabu. Pues vienen siendo los caídos, ¿no? Vale, vale. El pésimo apuntaría. Bien, matamos a uno. Cargamos rápidamente y hay que ir. Vale, ya mero, ya mero. Está un poco lejos, ¿no? Pero... O sea, hay que ir desde acá, vale. Allá es un compañero nivel 7. Hay enemigos atacándonos atrás, pero... ¿Sabes? Hay que ir directos a la campaña, ¿no? Hay que andarnos con chiquitas. Vale, bajamos rápidamente. Y aquí está la guerra roja. Bien, comenzar misión en 3, 2, 1. Adéntrate al corazón, porque ya lo habían leído. Así que comenzamos la misión, bros, en 3, 2, 1. Y me imagino si viene cinematografía o algo, ¿no? Nos callamos. Vale, me está encantando. Destinido, la verdad. Ok, cargando algo ahí. Vamos a ver si es cinematografía o no. Pero la verdad, denle like, comenten, comparten con sus amigos. Y pues nada, comenten si está viendo el video y denle un like, que no cuesta nada. Muchas gracias por el apoyo, ¿no? Ok, pues no. No ha habido ni un... Ni una cinematografía, sino que rápidamente nos mandan a Utopia. La red detectó una cantidad inusual de electricidad. Está siendo redirigida a arcología. Sí, las cargas eléctricas como esa solo pueden significar una cosa. Una red de procesadores y bastante potentes. Quizá no es suficiente como para desencriptar esa señal cabal que interceptamos. Desafortunadamente, no sabemos dónde puede estar esa red. Así que vas a tener que investigar un poco, sin llamar demasiado la atención. Guardián, asegurar este recurso podría cambiar el rumbo de esta guerra con la Legión Roja. Sin él, no sé qué sigue. Pues vale, nos acaban de demostrar que tenemos que buscar una red. Pero no hay seguro nada, así que tengo que buscarla e investigar por mi propia cuenta, ¿no? Pero como quiera, aquí nos marcan más o menos el objetivo. Y vamos a leer lo que dice Utopia. Captura una unidad de procesamiento de la Edad de Oro para desencriptar información de la Legión Roja. Vale, ya lo habíamos escuchado. Así que nada, todo esto lo estamos haciendo para dar un buen contraataque a la Legión Roja, ¿no? Vale, matamos a uno. Bien. Vale, tenemos ahí un ojo tremendo. Vale, donde se pone, donde se esconde. Vale, disparamos, 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 disparamos y muerto en breve, bien. Pero no sé si tenemos que ir para allá. Sí, o sea, para allá Ed, ¿no? Vale, lanzamos granada. Muerto, matamos a uno y el otro se esconde. Como que no le gustó. Muerto también. Vale, tenemos otro al fondo. Vámonos, a tomar por saco. Mápidamente. Pues vale, no sé si dejó algo. No dejó nada. Vale, tenemos otro aquí. Tenemos otro al fondo. Bien, bien. Y nos lanza una granada, ¿no? Parece que los caídos estaban intentando abrirse paso detrás de esas losas. Vale, los caídos trataron de entrar por aquí, pero no pudieron, ¿no? Pues bien. Así somos nosotros, ¿no? Ellos no pudieron, pero nosotros sí, porque somos los guardianes. Flipo, ¿eh? Es increíble lo que es. Nuevo objetivo. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Localiza la red de unidad de procesamiento. Encuentra el término de acceso al sistema operativo de arqueología de nombres. Vale, que encontré una terminal para entrar a la red de procesadores, ¿no? No nos dicen nada. Así que nosotros tendríamos que averiguar, ¿no? Un amigo, no. Vale, pues nos dan un nuevo objetivo. Vamos a avanzar rápidamente, brothers. Aquí damos la vuelta. Vale. Nos marca que tenemos que ir para allá. Yo le pongo mucho el... No sé si será por dentro. No. Vale, avanzamos rápidamente. Este tiene que ser el camino principal. Este es el más vistoso. Vamos rápidamente. Y no nos están saliendo muchos enemigos, así que... Pues algo grande de repente va a pasar, ¿no? Como no estoy imaginando. Tal vez nomás sea mi intuición. Vale, avanzamos rápidamente. Ok. Salones inmundos. Vale, pues vendría siendo esto, ¿no? Ok. Pues vale. Una terminal de acceso es lo que buscamos. Acceder al sistema de arqueología. Vale, pues accedemos. Mandamos a nuestro... Vale. Muy bien, pues hay que buscar la forma de bajar, ¿no? Ya encontramos el acceso. Tengo que ir hacia allá, pues nada. Vale, vale. No me pongan tanta oscuridad. Vale. Vale, 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 vale. Hay que tener mucho cuidado. Porque hay bombas. ¿Ya habíamos visto ese tipo de bombas? Vale, pues lanzamos una granada, ¿no? Bien. Muy bien. Vale, vale. Enemigos, enemigos. Vale, si casi ni los veo. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale, con toda una gran oscuridad. Vale, saltamos rápidamente. No me lo creo, no me lo creo. Vale. No puedo parar aquí. Bien, bien. ¿Dónde me he parado? Increíble, ¿no? Y aquí los vamos a matar. Por cobardes. Es que no vemos nada, ¿eh? Allá abajo. Realmente, vale. Matamos a otro. Me han dejado muy tocado. Vale. Bueno, ahí tenemos a alguien retorciéndose. Bueno, se flipan, ¿no? Vale, flipan, ¿no? Hay que ir a darle luz porque aquí no podemos pelear bien. Vale. Increíble. Increíble. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Vale, llegamos al mismo lugar, ¿no? Uy. Flipas, tío. Flipas. Vale, nos curamos todavía rápidamente. Y ahora sí, vemos a todos, ¿no? Ahora sí. Cobardes. ¿Dónde están cobardes de cobardes? Flipas. Vale, estoy flipando yo. Disculpenme que me he quedado un buen rato parado, pero nada. Vamos a avanzar rápidamente. Ya, ya fue mucho, ¿no? Ya fue mucho. Fuimos. Rápidamente. Y ya nos mandamos con chiquitos, ¿no? Vale, 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 vale. Toma por saco. Que se vengan todos. Dale, estamos granadas rápidamente. Vale, muerto. Muerto. Bien. Vale, un caballero aquí. Si no hacíamos eso, híjole, no hubieran podido ganar, ¿no? No me lo creo. Vale, 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 caballero. Ahí lo estamos. Ahí lo tenemos muerto. Cambiamos de arma rápidamente. Vale, cargamos. Bien, bien. Matamos ahí a otro. Jole, muy tocados, pero no morimos. Ese es lo bueno. Lo bueno es no morir, ¿eh? Cambiamos de arma rápidamente. Cargamos, cargamos, cargamos. Bien, se cubre. Ya lo tenemos muerto. Vamos a morir, vas a morir, vas a morir. En breve vas a morir. Bien, muerto. Vamos por saco. Con la exageración de enemigos, ¿eh? Vale, y vamos a matar a otro. En breve es muerto. Bien, la cabeza. Ya tenemos una maga, ¿no? Vale, ¿a dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Increíble, increíble la cobardía. Vale, ya, 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 ya. Muere, 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 muere. Bien, muerta. Va por saco. Vale, vale, aquí nos volvemos a esconder en la oscuridad. Pero estos mapas son muy, pero muy extraños. Bajemos por ese hoyo. Híjole, increíble. Flipas, ¿eh? Flipas, estuve a punto de morir varias veces. ¿Hay que bajar por este hoyo? Pues sí, ¿no? Pues sí, tienen que baje. Pues vale, más atención innecesaria. Pues increíble, si ya estuvo a punto de morir. Vale, si bien han necesitado mejores armas. Vale, pues viene un caballerito. Vale. Voy a matarlo rápidamente. Acabe eso, bien. Y órale. Aquí ya empieza a venir la manada, ¿no? Ahorita matamos a otro. Vale, ahorita creo que nomás son esos cuatro. Bien, avanzamos. Bien, matamos a dos ahí rápidamente. Es lo único que me calle, pero... Bueno, sí me he puesto más tenso de lo normal, pero... No puedo creer aún todavía que estuve a punto de que me noquearan, ¿no? Vale, avanzamos. Vale, enemigos. Vale, vale. Decidí que había otro enemigo, pero nomás era este, ¿no? Vale, vale. Directo, directo, directo. Muerto, bien. Ahí matamos a uno. Y lanzamos a la calle. Vale, la calle muerto. Otro la calle muerto. Otro la calle muerto. Otro la calle muerto. Y otro muerto. Bien. Vamos por saco. Vale, no. Pues yo pensaba que dejaban algo, pero no. Avanzamos a P-Metters. Vale, tenemos muchos enemigos por allá. Pero nomás vamos a agarrar esto. No sé por aquí podemos pasar. No. Vale, tenemos muchos enemigos por allá. Matamos a uno. Ahí disparamos a otro. Tiro a la cabeza. Bien. Vale, muerto rápidamente. Tiene que tratar de bajar a la mayoría de enemigos que podemos. ¿Por qué? Vale, ahí matamos a otro. Bajamos. Bien, bien, bien. Tenemos más enemigos allá al fondo. Al lado izquierdo matamos a otro. Ahí matamos a otro al fondo. No me lo creo. Esto es una bomba, ¿eh? No es una bomba de tiempo estos tipos. Vale, vale. No te quiero aquí, muerte. Flipas, ¿eh? Flipas. Voy a salir uno por la parte de atrás. Vale, tres caballeros allá. No sé cuántos son. Vale, vamos a tratar de matar a uno primero. Vale, bajamos vida a otro. Bien, matamos a uno. Vale. Planeamos. Uy. Bien, planeamos rápidamente. Tenemos allá otro. Tenemos a otro. Danzamos granada. A ver si le pillamos a alguien. Bien, bien. Vale, vale. Tenemos uno muy de cerca. Tiene que morir. Bien, muerto. Tenemos otro al fondo. Con poca vida. Vale. Nos han dejado ahí un arma. Bien, bien. Pues mínimo algo, ¿no? Que nos den. Vale. Aquí el caballero. Vas a flipar. Vas a morir. Vámonos. Toma por saco. Y supercarga, ¿no? Híjole. Increíble. Todavía recordando la parte de atrás, ¿vale? Por donde tenemos que ir. Hay que bajar. Pues nada, bajamos. Y vean, todos estos son... Flipas. Flipas, Garmugur. Vale, cuando la callo. ¿Me lo creo? ¿No me lo creo? No me lo creo. No me lo estoy creyendo. Flipas, ¿eh? Flipas. El tío me ha hecho pedazos. Tu luz se apaga. Increíble. Acabo de morir, ¿no? Muy bien. Pues me irán a regresar a un punto un poquito atrás de él. Y ahora sí, ¿no? Ok. Ahora sí hay que tener... Me di cuenta que este enemigo es fuerte. Es fuerte. Vale. Bien, bien, bien. Me lo creo, me lo creo, me lo creo. No, me lo estoy creyendo otra vez. Increíble. La poca luz. Como no hay tanta luz, por eso nos pasa. Pero ya sé qué voy a hacer. Increíble. Ya llevo dos muertes. 57 bajas. Bajas de presión 20. Pues nada, nada. Hay que planear rápidamente lo que vamos a hacer. Y ya sé qué. No vamos a andar con chiquitas. Vámonos. No le vamos siquiera a dar la oportunidad. Toma por saco. Toma por saco. Toma por saco. Ya, monos. O sea, toma por saco, ¿eh? Y a todos los lacayos también, ¿no? Vale. Todo por su culpa, infelices. ¿Vale? Y me suicido. Flipas. Pues no sé si era por aquí o no. Pues sí. Ya ni siquiera tuve tiempo de ir. Increíble, ¿no? Nada. Nada. Sí. Las campañas que tomo por sorpresa. A ver. Salones inmundos. Nos hemos topado con un tipo. Lo hemos matado. Gracias a que hemos metido la habilidad especial, ¿no? Y nada. Tenemos que ir ahí. Me imagino. Bajamos rápidamente. Bien. Pues nada. Nos hemos... Increíble ahí. Dos muertes muy extrañas. Increíble, la verdad. O sea, no había... No había muerto anteriormente, ¿vale? Tenemos que bajar más. Flipo, ¿eh? Vale. O sea, nos están poniendo que bajemos ahí. Vale que usar muy bien el planeo. Flipo, ¿eh? Uy, uy. Solo tengo dos o tres opciones de usarlo. Y ya después ya no puedo. Pues nada. Curamos rápidamente la vida, ¿verdad? Todos avanzamos. Y está poniéndose las misiones cada vez más difíciles. De las misiones de la colonia sí son, ¿eh? Son muy, pero muy tremendas. Vale. Marcamos. Tenemos que ir. ¿Para qué lado? Pues hay que... Bien, bajamos. Ahora tenemos que tener mucho cuidado ahora porque ya no sabemos cuando nos bajemos. Podemos casi ir a punto de morir, ¿no? Vale. Tenía mucho poder el Grom. Ese. Vale. Pues por aquí. Tenemos una puerta. Bien. Vamos por este lado. Hemos vuelto a la izquierda. Vale. Está poniendo muy interesante la campaña. La verdad. Increíble con este mapa. Vale. Más la callo. Otra callo muerto. La poca visibilidad es lo que hace más difícil este juego. Como pueden ver, casi no se ve nada. Solo cuando hay reflejos de luz. Increíble, ¿no? Necesitaríamos tener una lámpara o algo, pero bueno. Se la han flipado aquí los creadores. Pero está bien, ¿no? Un poco de dificultad que la metan. Y vale. Hay que saltar allá. No tengo idea. Tenemos que ver muy bien qué hay que hacer porque no queremos morir otra vez, ¿no? Vale. Y me marca que tengo que ir para allá. Pues nada, ¿no? Volamos. Increíble. Otra vez, ¿eh? O sea, ¿cómo vas a saber? Vale. Flipas. 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 Lo que están poniendo no es ni medio normal con la campaña. Flip. Yo estoy flipando, ¿eh? Ahí me he logrado bajar. Estuve a punto de morir otra vez. Nada. Aquí abrimos. Un hueco. Bien. Entramos. Increíble. O sea, sigo... Uf. Está increíble. Esta misión está... Tiene su dificultad. Cabe destacar. Y nada. Pues estamos subiendo en vivo. ¿Es para que esas partidas son en vivo? Bueno, creen que juego las misiones y las vuelvo a jugar, etcétera, ¿no? Nada. Hay que volver a bajar. Uy. Acabamos de llegar, ¿eh? Porque ahí... Sí. Era suicidio. Increíble. Eso como... No, no. Ya tenemos que tener mucho cuidado. Ya no podemos andar al saco nada más. Vale. Bajamos por aquí. Entramos por una alcantarilla prácticamente ya. Digo, por una alcantarilla. Por una... De los aires acondicionados de estos. Vale. Bajamos otra vez rápidamente. Es un tipo de alcantarilla, ¿no? Pero... Vale. Avanzamos rápidamente. Ya se pone un poco... Ya nos... Ya nos ponemos un poco más relax, ¿no? Le bajan a los enemigos, pero... Increíble. Todo ha sido muy dramático todo. Y flip. Otra vez. No me lo creo, ¿eh? No me lo estoy creyendo. Increíble. Si no hago esos dos planeos... Estaba muerto, ¿eh? Estaba más muerto que muerto. Tomar sepú, pues nada. Tomamos el sepú de lo que veníamos. Vale. Imagino que hay que escapar por acá, ¿eh? Vámonos, 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 vámonos. Pues nada. No van a salir de ahí con vida, comandante. Guardián, ¿puedes llevarlo hasta el centro de la arqueología? Ahí podríamos enviar a alguien para que los recoja. Pues vale. ¿Puedo agarrar un tanque? No estoy seguro. Sí. Sí, en eso estoy. Subir al asiento de piloto. Pues nada. Nos vamos con un tanque, ¿no? Flipas, tío. Ahora podemos llevar... Vámonos. Descubrimos aquí. Vámonos. ¡Uh! Vale, pues... Bien, aquí vamos. Vamos a llevarnos a lo que podamos. Vale, aquí un caballero lo aplastamos rápidamente. Y vamos con el tanque. ¡Madre mía! Vale, aquí nos lleva a todos los lacayos. Vámonos. Muy bien, ¿no? Aquí avanzamos rápidamente. Él tiene su vida, ¿eh? El tanque. Así que hay que tener mucho cuidado. Tratar de protegerlo. Vale, aquí matamos a otro. ¡Vámonos! ¡Quítate! Vale, aquí matamos a más. Hay que abrirnos espacio con el tanque. Increíble. Ya sabemos cómo se llama el título, ¿no? El todoterreno. El tanque. El poderoso. No sé cómo le vamos a poner a goleada. Casi nos tumban esos grupos de lacayos. Increíble. Vale, matamos aquí a otro. Y nos aplastamos a otro caballero. Toma por saco. Y vamos a abrir otro hueco aquí. Rápidamente. ¡Bien! Bien. Aquí vamos a caerle encima a otro caballero. Vale. En lacayos. Todos nos llevamos. Pero si no podemos... Rápidamente hay que escapar. El principal es el CPU. ¡Híjole! No, no, no. Estos explotan. Estos explotan. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos! Vamos rápidamente. No nos ha bajado tanta vida. Así que yo creo que vamos bien. Vale. Avanzamos rápidamente. Salen lacayos de todo. Caballeros. A tomar por saco. Vale. El caballero lo brincamos. Y aquí vienen más. Los apólicos. Vamos a la vuelta rápidamente. Estamos a punto de escapar. Yo por lo que creo. Pienso, ¿no? Vale. Estuvimos una roca. Avanzamos rápidamente. Llevamos a toda la manada ahí. Toda la colmena ahí a tomar por saco. Vale. Si el gameplay anterior. Habíamos visto que había muchos enemigos. Aquí hay más. Vale. Salen. Estamos saliendo. Flipan, ¿eh? Flipan. Hay que llevar ese procesador a control. Para desencriptar las transmisiones. Ya. El. Yo creo que la misión se llama. El tanque salvavidas. Madre mía. Bien. Pues se viene una cinematografía. Me imagino. Después de todo el estrés, ¿no? Increíble la misión. Que nos han puesto. Nos callamos rápidamente. Nos callamos rápidamente. Vale. Flipas ahí. ¿Cómo se ve? Todas las naves como cruzan aquí en el. Y esta nos parece. Al parecer parece una nave gigante. No estamos seguros. Vamos a ver. Vale. Increíble. ¿Cómo se ve todo el. Pues sí. ¿No? Está disparando. Wow. Increíble, ¿no? Flipas. Le llaman el Todopoderoso. La perla más preciada de la Legión Roja. Y el trabajo de una vida de su líder. Dominus Cole. Cole ha conquistado cientos de mundos. Aquellos que se resistieron. Dejaron de existir. Ya que el Todopoderoso aniquila estrellas. Pues flipas, ¿no? Y con la arma que tienen. El Todopoderoso. Lo hacen llamar. De la Legión Roja. Y aniquila estrellas. Aquí como nos están diciendo, ¿no? Increíble. Flipas. Pues nada. A eso nos vamos. A eso nos estamos enfrentando prácticamente. Ni nadie sobrevive la ambición de God. Lo que desea es el viajero. Y su luz. En cuanto al Todopoderoso. Ahora apunta hacia nuestro sol. Resumiendo, señor. La guerra terminó. Y perdimos. Pues vale. Hay una cinematografía que dice que perdimos la guerra. Pues nosotros seguimos activos. Así que nada, ¿no? Le vamos a dar con todo a la Legión Roja. Y pues nada. Vamos a ver qué pasa. Erigimos nuestro hogar protegidos por el viajero. Tras el ataque, construimos una muralla que duró siglos en pie. Pero las murallas ya no son suficientes. Entonces, este enemigo tomó nuestra ciudad, tomó nuestra luz y ahora amenaza nuestra existencia. Vamos a jugarnos todo contra este tal Todopoderoso. ¿Cuánto le falta a la flota de combate? Zavala, espera. Si me espero, nos morimos. Pero si atacamos, juntos podremos recuperar nuestro hogar, nuestra luz, nuestra esperanza o morir en el intento. Bien. Necesito a mi escuadra. Necesito a Ikora y a Kade. Pues vale, ¿no? Flipas. Necesito a su equipo. El comandante Zavala, a Ikora y a Kade. Pues me imagino que hay que buscarlos nosotros. No sé. Algo nos van a poner a hacer. Y vamos a ver qué pasa. Obviamente increíble. A ver, está buenísima la campaña de Destiny 2. Cada vez me enganchan más. O sea, la misión anterior ha sido la más difícil prácticamente, ¿no? Por lo que pasa. Nuevo mundo y misiones disponibles. Dicen Nessus. No, Nessus es un planetario centauro que lo ves transformado en un mundo máquina. En su mayor parte se encuentra inexplorado y sin cartografiar. Solo los Vex conocen sus secretos. Usa la carta estelada para viajar a Nessus y encontrar a Kade 6. Pues nada, aceptar. Pues vale, brother. Yo creo que aquí acabó la misión, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Si nos están mandando a un nuevo mundo o qué pasa. A ver. Vale, aquí por ahorita ya no hay misión de campaña, pero nos vamos a los destinos. Y efectivamente aquí tenemos el nuevo mapa. Nivel requerido 7. Pero es campaña. Así que nada. Híjole, no habrá un evento o algo por el estilo. Vamos a ver. Evento público cercano. Pues nada, vamos a ir al evento rápidamente para terminar el capítulo. Rápidamente, brothers. Y el evento cercano está aquí. Así que nada, empieza en 4 minutos. Vamos a ir rápidamente al evento para subir de nivel. Y para que vean... También sirve que enseño cómo son los eventos, ¿no? Vale, pues está por acá, por esta parte. Pasamos rápidamente. Bien. Bajamos. Vamos a dar vueltas rápidamente. Bien. Vamos por este lado y el evento lo tenemos en breves aquí abajo. Vale, matamos a uno. Este no es el evento, obviamente. El evento debe ser un poquito más difícil. Simplemente para ser un nivel 6 vamos a ir al evento. Y lo tenemos aquí. Va a empezar en breve, ¿no? Vale, matamos a otro. Martó. Bien, vamos a estar matando enemigos simplemente para subir nivel 7. Porque no podemos empezar la otra misión de la campaña. Si no tenemos el nivel requerido mínimo. Vale, tiro a la cabeza. No lo hemos matado. Vale, vale. Este si se quiere poner un poco rebelde, muerto. Vámonos. Bien, vamos a proteger aquí esta parte mientras lanzamos una granada. Si lo voy a matar, bien. No sé si lo mató, pero vamos. Vale, pues casi, ¿no? Y aquí por atrás. Lo hagamos. Muerto, vámonos. Lo van por saco. Cargamos el evento. Va a empezar en... No sé, pero aquí estamos en el evento. Convocar a la bandera. Pues nosotros lo empezamos, ¿no? Vámonos. Tiempo 2 minutos 57. Evento público cercano. Lo acabo de activar. Como pueden ver, así es como se ponen los eventos. Nosotros vamos a ponernos aquí. Va a venir, pues, una flota de enemigos. Hay que matarlos. No sé cuántas. Pueden ser 2 o 3 o 4. Y después van a mandar un enemigo más fuerte. Y hay que eliminarlo. Se empieza el evento en 2.41. Y pues nada, misión más evento. Y aquí explicamos dos cosas, ¿no? El evento prácticamente como es. Evento público cercano. O sea, el evento público, ¿no? Obviamente van a venir... Cuando ya esté el evento van a venir más guardianes rápidamente. Ustedes lo van a ver. Nada, vamos a estar aquí rápidamente esperando el evento. Y flipas allá con el agua. Increíble. Aquella misión donde llegamos apenas al titán. Fue en aquella parte, como pueden ver. Entramos hacia allá por todas aquellas direcciones. Pues ya estamos de este lado, ¿no? Vale, dos minutos, brother. Pues nada, comentar rápidamente. Estamos muy enganchados con el Destiny 2, la verdad. Este, pues nada, cuídense mucho también. Denle like, compartan, comenten. Si están viendo el gameplay. La verdad que increíble, la verdad, el juego. Recomiendo que lo compren. Pues que no lo tengan, ¿verdad? Y pues nada, increíble, ¿no? Vale, esperándonos aquí. Un minuto cuarenta segundos, llamero. No se desesperen, brother. No se desesperen. Y pues increíble, ¿no? Esperando. Aquí estamos haciendo tiempo. Activamente para que empiece el evento y mostrarlo. ¿Verdad? No depende de mí que el evento empiece rápido o no empiece. Y pues nada, simplemente para matar dos packs de un tío. Estamos en la campaña, subí un nivel siete prácticamente. Es lo que nos piden de requisito. Para la siguiente visión de la campaña. Y así sirve que no lo hago externo yo, ¿no? Si no tendría que decir yo después fuera del... Ah, pues subí un nivel siete, fui un evento público. Y pues nada, lo grabo de una vez. Qué mejor que grabarlo, ¿no? Aquí estoy dando vuelta como el loco. Y pues nada, ya. Un minuto. Y cabe comentar que voy a también subir... Ya los que ya están viendo el canal, saben que subo videos de Halo 5, de Halo Reach. También he subido gameplays de Rainbow Six. Y creo que hoy va a ser el día. También voy a subir un video de Rainbow Six. Explicando un poco los nuevos agentes. Y ya veremos si nos sale también el mapa, ¿no? El mapa nuevo de que han salido en Rainbow Six. Los nuevos agentes que vienen unos vienen siendo Ela. Y los otros, híjole, no recuerdo los nombres. Pero va a estar muy bueno, la verdad. Va a estar muy bueno. Y creo que todavía está bloqueado para poderlo desbloquear en el juego. Si compras la versión de año 2, pues ya te lo dan automáticamente. Y los dan siete días antes de la fecha oficial de salir, ¿no? Creo que salen el lunes. Pero pues ya hay muchos que ya tenían la versión del año 2. Y pues ya, como les puedo decir, ya les decía. Se empieza a llenar de guardianes. Ahí vienen. Ya tenemos a dos allá cercas. Y ya tenemos un nivel 7 también que está acercando. Ya todos aquí cerquitos, ¿no? Pues vale. 12 segundos y empieza el evento público. Y van a ver el desorden que se va a hacer. Muchos enemigos. Pues nada. 5, 4, 3, 2, 1. Y nada. A darle, ¿no? Vale, cambio de clima. Voy a empezar. Aquí vienen las tropas. Y voy a voltear a ver arriba. Aquí están, bien. Vale, ahí viene uno. Y ahí vienen más enemigos. Bien. Pues vale, que vengan. Aquí los esperamos. Bien, bien, bien. Difícilmente da, pero bueno. Estamos granada rápidamente. Vale, les bajamos la vida ya a varios. Vale, matamos a uno. Bien, muerto. Estamos a otro muerto también. Vale, vale, vale. Tenemos que cubrirnos bien. Ya tenemos otro tipo. Muerto. Bien. Los curamos rápidamente. Ya tenemos a uno de los enemigos principales, ¿no? Vamos a bajar vida. Le vamos a bajar vida. Todo lo que podamos. Vale, muerto. Bien. Ese nivel es 20. O sea, obviamente para él no es nada ese enemigo que está ahí. Vale, muerto la cabeza. Derrota al caminante del arsenal que protege a los alijos, ¿no? Pues nada. Vale, aquí está nuestro enemigo. Muerto. Bien. Flipas en colores. Vale, no hay que bajarle todo lo que podamos de vida. A esta bestiota. He venido de estudio al caminante del arsenal. Vale, ahí aparece ya su vida. No me lo creo. No me lo estoy creyendo. Increíble, ¿no? Lo que me ha hecho. Me acaba de matar. O sea, este creo que es el ejemplo que me ha muerto más veces. Ya tres con esta. Y pues nada. Vamos a ir por él. Esto no lo podemos estar permitiendo. Pues nada. Hay que atacarlo de lo más lejos posible por mientras. Vamos a bajarle vida. Vamos a bajarle vida a esta bestiota. Vamos a cambiar el sniper. Vamos. Y a este le hace mucho más daño. Vale. Vale, nos vamos a acabar todo el sniper contigo. Como pueden ver ya le bajamos un cuarto, un quinto de vida. Y el sniper sí baja bastante. Sí baja bastante. Vamos. Vamos por saco. Vale, se nos acaban las balas. Cargamos rápidamente. Vale, vale. Bajamos vida poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Bien. Desde acá de lejos no nos afecta. Ponemos un protector rápidamente. Para curarnos vida mientras nos ataca él, ¿no? Y nada. Subimos y le lanzamos a bajarle un poco más de vida, ¿no? Rápidamente ahí. Flipas, flipas. Para poder hacerle un poquito más de daño. Y una granada también. Bien. Y subimos rápidamente. Cargamos arma. Y ya lo estamos tocando un poco. Vale, vale, vale. Ayuden, ayuden, ayuden. Guardián en nivel 20. Lo van a matar rápidamente, ¿no? Bien. Vale, aquí tenemos un enemigo. Lo matamos para que no esté bajándonos vida. Cargamos rápidamente. Bien, bien. Le bajamos vida, le bajamos vida. No sé qué buena... Algunas buenas armas nos tendrán que dar, ¿no? Y obviamente con este enemigo tendríamos que subir a nivel 7. Sí o sí. Vale, y eso es habilidad especial ahí para lanzarnos lejos. Vale, vale, vale. Atacamos rápidamente. Tenemos a otro noobster acá abajo. Muerto, bien. Vale, ahí lo acaban de dejar muy tocado, inmune. Vale, acá así le podemos bajar vida de 5 en 5. Aquí es el poco daño que le hacemos. Increíble, ¿no? Tiempo restante. 2 con 20. Nos da para matar. Tenemos que matar. Vale, le están bajando ya toda la vida. Vale, 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 vale. Vale, pues aquí. Aquí le estamos bajando bastante vida. Bien, bien, bien. Ya le queda muy poca. Le queda muy poca, bro. Cuidado, no puede tirar. Bueno, bien. Vale, pero están dejando muy tocados los guardianes nivel 20 que hay. Vale, atacamos. Atacamos rápidamente. Seguimos bajándole vida. Seguimos bajándole vida. Seguimos bajándole vida. Bien, bien, bien. Atacándole de lejos, de lejos, de lejos, de lejos. Vámonos. Vámonos. Lo tomamos por saco. Bien, matamos a otro ahí. Y bien. Bien, bien, bien. Ahorita nos van a dar una recompensa. Bien, ahí matamos a todos. Pues bien, nos tienen que dar un buen... Bueno, vamos a agarrar todo lo que haya en el piso. Bien. Y aquí está, ¿no? Esta es la recompensa. Nos van a dar recoger botín. Pues vale, nos dan hogar de portador y símbolo de arco lo que hay. Pues nada, así acaba el evento, brothers. Vale, nos salen aquí unos enemigos. Unos cuantos lacayos. Muertos todos. Vale, matamos a otro. Pues nada. Aquí terminamos el gameplay, brothers. Espero que os haya gustado. Aquí con evento público y la misión... De la huida del tanque, ¿no? El tanque de la victoria. No sé cómo le vamos a poner el gameplay y más evento público. Así que nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho y nos vemos. Bye, bye, brothers. Denle like. Rebienten el botón de like. Compartan con sus amigos y comenten. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y ahora sí. No sé si subimos a nivel 7. No subimos. Así que bueno, vamos a tratar de... Aquí va a matar a unos cuantos. Hombre, creo que no había subido. Vale. Sí, nos faltó un poco de experiencia. Pero nada, ya. Voy a tener que dejarlo para el siguiente. ¿O sí subimos a nivel 7? ¿No estoy seguro? Sí, ya somos a nivel 7. Pues bien. Nada. Nos vemos en el siguiente gameplay. Bueno, que les guste mucho. Y adiós.